Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si ustedes son nuevos por aquí, yo soy Gaby Lord. Y para quienes ya tienen tiempito acá viendo mis videos, disfrutando esos videos, pues nada, les doy la bienvenida nuevamente. Chicos, el día de hoy me siento muy contenta porque este video fue gracias a ustedes. Así es, este video fue gracias a ustedes ya que me comuniqué con muchos de ustedes, pude tener esa interacción pues por las redes sociales y pude preguntarles a ustedes varias opiniones impopulares que tenían, es decir, opiniones con las que no todo el mundo está de acuerdo y muy pocas personas pues las dicen porque obviamente el resto no está de acuerdo. Entonces les pregunté, les dejé ahí un mensajito, chicos, ¿qué opiniones impopulares ustedes tienen? para yo así poder pues venir acá, leerlas sin el nombre, por supuesto, porque es anónimo y así dar mi punto de vista, ¿no? Aquí no se trata de decir quién está en lo correcto y quién no está en lo correcto, nada por el estilo. Aquí simplemente es como, pues, es disfrutar, reírnos, porque hay unas opiniones impopulares chistosas, hay otras que no, que son súper serias. Entonces aquí el punto es simplemente intercambiar opiniones y pues nada más, nada de que quién está en lo correcto y quién no. Pero disculpen, esos ladridos son de mis perritos que quieren, al parecer, aparecer en el video. Listo, chicos, yo tengo aquí las opiniones impopulares y me hace más fácil tenerlas, pues, en la laptop. Entonces voy a leer la primera. Dice, igual se las voy a dejar aquí, ¿no? Igual se las dejo allí, pero yo las voy a leer por acá. La pizza con piña me encanta. Me gusta esta. Ay, miren, nada más combino con el color de la piña. Ok, la pizza con piña me encanta. Esto lo dicen porque la mayoría de personas, pues, dicen que la piña, que la pizza con piña es malísima. Mucha gente dice eso. A mí, en lo personal, a ver, me gusta, pero es algo que no pediría como primera opción. Es decir, si voy a comer pizza, no pido, pues, pizza con piña. Pero, si me dicen, por ejemplo, o sea, es que ya no hay, ok, la pido. O sea, alguien me ofrece, pues, chévere, o sea, no, es rica. No me parece que sea mala. Sin embargo, creo que también depende del lugar donde la preparen. Porque en algún momento pedí una pizza con piña y eso era más piña que pizza. O sea, había algo de pizza en la piña. Créanme, era demasiada piña. Y sí estaba rico, pero yo tenía que sacarle un poquito porque era demasiado. Entonces, depende mucho del lugar también donde la pidas. Y, pues, depende mucho de tus gustos también. Habrá gente que ame la pizza con piña y habrá otras que no. A mí sí me gusta, puedo decir que me gusta. Pero no me encanta, me gusta. Como los emojis, las reacciones de Facebook, ¿no? Le pondría un like, no un love. Cuéntame si a ti te gusta la pizza con piña. Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Te gusta o eres del bando como que no te gusta? Chicos, vamos con la segunda opinión impopular que tenemos por aquí. Nos dice, no es necesario salir ni beber alcohol para pasarla bien. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No hace falta, pues, beber para divertirte. Además que la diversión es algo muy subjetivo. Muchas personas se divierten solo conversando, otras bailando, otras cantando, otras jugando, también videojuegos y demás. Entonces, no creo que, pues, el alcohol sea esa fuente de felicidad para divertirte. No, nada que ver. Estoy muy de acuerdo, entonces, con esta opinión impopular. Vamos a leer la siguiente opinión. Tenemos por aquí. Las mujeres con tatuajes se ven mal. Los tatuajes son para criminales. Esta opinión es, pues, aquí me la han puesto como impopular y yo creo que media parte de la población piensa esto y media, pues, no lo piensa. Miren, yo creo que los tatuajes no definen quién eres. No definen si eres una buena persona, si eres una mala persona. Entonces, pues, obviamente estoy en desacuerdo con la opinión. Los tatuajes, pues, no te hacen malo, ¿no? Yo sé que existen personas muy buenas, conozco personas muy buenas, buenas personas con una gran calidad humana que tienen tatuajes. Así como estoy segura, existen personas que, pues, no son buenas y no los tienen. Entonces, aquí un dibujo en tu piel no define qué clase de persona eres. Entiendo por qué existe esta idea y es que, pues, lamentablemente los tatuajes son asociados con cosas malas, con criminales, con drogas y demás. Sin embargo, pues, creo que es hora de despojarnos de esas ideas muy arcaicas y, pues, nada, empezar a aceptar la realidad que los tatuajes no definen quién es una persona. Ahora bien, también hay que aprender a respetar, ¿no? Así como hay personas que les gustan los tatuajes, hay otras que no, ¿no? Y no tienen nada de malo, ¿no? Tampoco debemos de presionar a una persona que no lo tiene y decirle, no, haz un tatuaje porque por esto o aquello, no. Aquí yo creo que es algo tan simple como el respeto. La base es el respeto. Respetas tú a la persona que piensa de un modo y, pues, respeta a la persona que piensa de otro modo. Aquí no es decir quién está en lo correcto y quién no, sino respetar. Creo que el respeto aquí es la clave para que no haya ese tipo, pues, de problemas. Nuestra siguiente opinión dice, Algunas personas deberían dejar de mostrar su aburrimiento mostrando sus lujos. Estamos hablando sobre todo porque estamos en esta época de la pandemia, ¿no? Bien, yo estoy parte de acuerdo y parte en desacuerdo con esta opinión. A ver, vamos a decir por qué estoy, pues, de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo porque estoy consciente de que hay muchas personas que no la están pasando bien en estos momentos. Entonces, de repente, nosotros venir y quejarnos porque aquí la opinión dice, sí, deberían, dice algunas personas, deberían dejar de mostrar su aburrimiento. Es decir, se quejan de que están aburridos. Entonces, imagínense, una persona está pasando mal y de repente, pa, nosotros salimos con, ay, soy súper aburrida y de repente tenemos allí este, que nuestro, no sé. Ups, pensé que se estaba descargando la cámara. Y sí está. Bueno, ¿cómo les hablaba? Y de repente nosotros mostramos allí que nuestra comida y mostramos allí que estamos de lo lindo en nuestro cuarto con Netflix y con el aire y no sé qué. O sea, no tiene nada de malo que tú lo tengas y no tiene nada de malo que lo publiques. Pero yo creo que aquí el problema es el quejarnos, el de decir, ah, no la estoy pasando bien. Cuando de repente hay muchas cosas por las cuales agradecer, empezando, por ejemplo, por la salud. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con la opinión, ¿no? Pero por el lado de quejarnos. Porque ahora les voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Yo creo que todos tenemos la libertad, ¿no? De mostrar nuestra felicidad, de mostrar lo que nos hace felices. Y, como les digo, de repente, si a alguien le molesta eso, pues no estaría bien. Porque se supone que para eso están las redes, ¿no? Para divertirnos, para olvidarnos un poco de la realidad y distraernos. Entonces, aquí están mis dos opiniones. Si van de repente a subir alguna foto, no hacerlo quejándose, ¿no? Más bien agradeciendo. Yo creo que ese sería el puntito. El no quejarnos, sino más bien agradecer. Y, bueno, también ponernos la mano en el corazón. Que hay mucha gente que, pues sí, no la está pasando bien. Sin embargo, pues ya eso depende de la fuerza mental de cada uno, ¿no? De que no nos afecte la felicidad del otro. Porque eso también sería muy triste. Siguiente opinión. Dice por aquí, el día de la madre y el día del padre es comercial. Es un día comercial. Ok. Esto es algo que escuchamos, ¿no? Escuchamos. ¿Qué opino yo de esto? Pues miren, el día del padre y el día de la madre es un día que cuando surgió tuvo un solo objetivo y es el reconocer esa, pues, esa labor, ¿no? Esa, vamos a llamarle labor que tienen los padres. Bueno, no labor, ese amor que tienen los padres y las madres hacia sus hijos. Entonces, el origen, pues, es muy puro, es muy limpio, es muy bonito, es celebrarlos, ¿no? Hacer algo ameno para que ellos la pasen bien y reconocerlos, reconocer el trabajo y todo ese amor que ellos nos dan a nosotros, sus hijos. Entonces, por ese lado, pues, no estaría de acuerdo porque el día del padre y la madre es algo, tuvo un origen muy bonito. Sin embargo, hay que reconocer, pues, que como todo, se hace una costumbre y poco a poco se fueron incluyendo nuevas cosas a esta celebración del día del padre y del día de la madre. De repente era una comida, después fueron serenatas, después fueron regalos y se hizo una costumbre, simplemente se hizo una costumbre, una tradición, ¿no? Y, pues, yo les hago una pregunta, a ver, ¿quién en esta vida, pues, no quiere invertir y hacer algo de dinero para poder subsistir? Porque, al fin y al cabo, seamos realistas, nosotros necesitamos dinero para poder hacer ciertas cosas en nuestras vidas, tan básicas como, por ejemplo, comer, ¿no? Comprar alimentos y demás. Entonces, las personas y nosotros lo que hacemos es aprovechar, obviamente, estas fechas, como también, por ejemplo, Navidad, que se yo, hemos traído también este Halloween, lo hemos adoptado, por ejemplo, de otra cultura. Entonces, aprovechamos y tratamos de ofrecerle al público, ¿no? Ofrecerles, pues, algo para que compren, para que celebren. Chicos, se me apagó la cámara, pero creo que les estaba hablando del día de la madre y del día del padre y les estaba diciendo que, pues, cuando hay esas fechas, pues, en las que la gente celebra algo, pues, uno, obviamente, tiene esa visión de, pues, de generar un dinerito extra y surgen las ideas de, en este caso, el día del padre, el día de la madre, de las tarjetas, por ejemplo, de los regalitos. Entonces, pues, no veo nada de malo en ello. Tampoco hay que quedarnos con esa idea de que si no le damos algo a nuestros papás, pues, pasamos como malos hijos, ¿no? Yo creo que, pues, sí, es una celebración, es una tradición, pero yo creo que el mejor regalo que se le puede dar es ser buenos hijos con ellos, cuidarlos, darles amor, no haciéndoles pasar corajes y demás. Yo sé que es cliché, yo sé que es cliché lo que estoy diciendo, pero si no hay cómo, pues, yo creo que con eso, demostrándole los buenos hijos que somos, es suficiente. Si de repente, sí hay la posibilidad de comprarles algo, ¿por qué no hacerlo? Pero si no la hay, pues, tampoco es el fin del mundo. Entonces, en esta opinión, digamos que, que estoy parte y parte de acuerdo, ¿no? Como ya les dije, de acuerdo, porque sí, uno obviamente, pues, trata de sacar algo al mercado para que la gente compre, pero no hay nada de maldad en eso, ¿no? Y no estoy de acuerdo porque, pues, el día de la madre y el día del padre tiene su origen, como ya les dije, en algo muy bonito que es celebrarlos a ellos por el amor y por el tiempo que nos prendan. Vamos a leer la siguiente opinión. Dice por aquí, el encebollado sin cebolla es lo mejor. Ok, yo, bueno, creo que en mi canal, pues, hay bastantes personas que son de Ecuador, pero yo sé que una por allí y una que otra no es de Ecuador. Entonces, para quienes no conocen el encebollado, pues, es un plato típico y delicioso aquí en Ecuador y que se caracteriza por tener cebolla, por eso se llama encebollado. Pero hay muchas personas que no les gusta que lo piden sin cebolla y es algo cómico porque las personas se burlan de eso porque dicen que cómo va a pedir un encebollado sin cebolla, bla, bla, bla. Pero bueno, este, pues, gustos son gustos, entonces cada quien pide lo que le plazca. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo porque yo creo que, o sea, obviamente nadie está en lo correcto acá, pero a mi gusto el encebollado es mejor pues con cebolla, con mucha cebolla, ¿no? Estoy en un desacuerdo, desacuerdo, porque a mí me gusta el encebollado o a las personas que no les gusta el encebollado con cebolla. Siento que eso es un trabalengua. Tal vez es porque a veces pasa que, no sé, la cebolla o la pican muy grande, tal vez sea eso porque la cebolla es deliciosa en el cebollado. Pero bueno, no juzgamos, son gustos y ya, solamente gustos. Pero sí, no estoy de acuerdo, querido amigo. El encebollado es mejor con cebolla. Nuestra siguiente opinión impopular nos dice el café es lo peor. El café es lo peor. Pues lo mismo, son gustos. Es que es como comida, ¿no? A mí me gusta el café, entonces estoy en desacuerdo. Para mí el café no es lo peor. Continuamos, chicos, con nuestra siguiente opinión que dice por aquí. Las mujeres también deberían de pagar la cuenta en una cita. Ok, esta opinión está interesante. Pues debo decir que sí, estoy de acuerdo, no tiene nada de malo que una chica pues ayude a pagar la cuenta en una cita. Lo que pasa es esto, a ver, existen muchas costumbres en cada sociedad, en cada país, en cada ciudad, ¿no? Entonces, pues debido a esas costumbres que lamentablemente pues no son equitativas porque obviamente el hombre por lo general, porque yo sé que hay hombres, hay mujeres que sí ayudan a pagar la cuenta, pero la mayoría de hombres por lo general pues son los que pagan las cuentas sobre todo en la primera cita, ¿eh? Entonces, debido a eso, a esa costumbre, las mujeres a veces, porque sí las hay, las mujeres a veces nosotras pues de repente no tenemos esa iniciativa. Ahora bien, yo creo que también depende mucho de la situación. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, una costumbre, algo que ya es tradición por así decirlo, cuando no se hace, cuando no se cumple, pues se ve mal. Entonces, allí, allí, allí está ese punto de quiebre, ¿no? En el que a veces las chicas no toman la iniciativa. ¿Y por qué les digo que depende de la situación? Imagínense que es la primera cita, ¿no? Entonces, un chico viene y te dice, oye, sí, pues me gustaría invitarte a salir, no se conocen, ¿ah? O bueno, o se conocen pero recién va a invitar a salir y no tiene mucha confianza. Entonces le dice, bueno, sí, nos vamos en tal lugar. Oye, pero cada quien paga su cuenta. Entonces, allí es como que, no sé cómo yo reaccionaría, cómo la chica reaccionaría porque es como que hasta suena feo. No debería, pero hasta suena raro que te digan, oye, pero pagamos miti, miti, ¿no? Mitad y mitad. Tú pagas lo que tú comes o tomas y yo lo mismo. Entonces, yo creo que como les dije, depende mucho de eso, de esa tradición, de esa costumbre que ya les dije, no es equitativa pero así pasa. Ahora bien, yo creo que sí, las chicas sí deberíamos de tener pues un poco más de iniciativa y de ayudarles a pagar pues también la cuenta en un restaurante, ¿no? En la primera cita yo creo como que podemos permitir que nos consientan un poquito pero yo creo que de allí en adelante pues sí, sí pues deberíamos de ayudar. Ya si él no acepta es otra cosa, ¿no? Pero esa es mi opinión. Y llegamos chicos a nuestra última opinión impopular que nos dice el queso manaba es... Ok, aquí me escribieron asqueroso. ¡Qué malo! Ok, no voy a leerlo como tal pero el queso manaba no es bueno. Eso es lo que nos han escrito. Bueno, yo lo parafraseé un poquito para que se vea mejor. Para los que no son de Manaví aquí en Manaví tenemos el queso manaba que es delicioso a mi punto de vista y al punto de... Bueno, y de acuerdo al punto de vista de muchas personas el queso manaba es lo mejor que hay en el mundo. El mejor queso del mundo es delicioso, delicioso y pues como les digo a mí me encanta pero como podemos observar hay también personas que no les gusta y están pues totalmente y se les permite claro que sí son gustos ¿no? Gustos en comida y de repente pues a esta persona no le gusta el queso pero yo creo que sí es una opinión muy impopular porque a muy pocas personas no les gusta el queso manaba. Es muy delicioso y si tú no lo has probado deberías porque es muy rico pero sí no estoy de acuerdo con esta opinión pero que no esté de acuerdo no significa que no esté que la otra persona pues no tenga el derecho a decirlo. Ok, creo que estas fueron todas sí, sí, estas fueron todas las opiniones impopulares que tuvimos chicos me he divertido mucho con este video me gustó mucho mucho de verdad hacer este video primero porque como les digo pude interactuar con ustedes no creí que que varios de ustedes pues respondieran a la pregunta pero me sorprendió muchos de ustedes respondieron y pues nada me gusta mucho que ahora en este canal pues haya este tipo de videos que podamos compartir si alguna de tu opinión no fue incluida mil disculpas no sé debió de haber sido tal vez pasó o algo por el estilo y pues también obviamente no puedo hacer el video más extenso porque ustedes se me van se me van y no ven el video chicos yo me despido les envío un beso enorme pásenla muy bonito no olvides antes de irme no olvides suscribirte por aquí a mi canal para que así youtube te notifique cuando subo un nuevo video si te gustó este video valga redundante no olvides darle un like a este comentenme aquí abajo que otra opinión impopular tienes tú y de repente hacemos una segunda parte ya me voy a hacer el video chicos pásenla muy bonito bye